Creo que el título es lo más emocionante siempre, o sea, eso ha sido lo que he estado buscando, creo que toda mi vida deportiva, y lograrlo al final ya es increíble. Creo que todavía puedo mejorar mucho más, en Toronto espero seguir mejorando, espero ser la marca para las limpiadas, también tengo el mundial, así que es otra motivación también para mí, lograrla hoy en los Panamericanos o en el mundial, así que bueno, vamos a ver. Bueno, espero pasar la marca de los Juegos Olímpicos casi a 70, y de ahí lo que venga. Para lograr algo así requiere demasiado esfuerzo, muchísimo esfuerzo, dedicación, compromiso, la disciplina tiene que ser constante, eso no viene gratis, hay que hacer criticar muchas cosas, pero al final el esfuerzo rinde sus frutos y es lo más satisfactorio para el deportista.